Se realizó la gran campaña integral de salud, organizado por la Municipalidad Provincial de Selendín, la Gerencia de Desarrollo Social y Población, trabajando con las áreas encargadas del CIAN, OMAPED y Salud, en coordinación con el Hospital de Salud de Selendín. Se pudo atender a la población vulnerable, como personas con discapacidad, adulto mayor y de bajos recursos económicos. Me parece muy bien, señor, que nos atiendan al adulto mayor, porque a veces estamos enfermos de cualquier enfermedad y no tenemos dinero para curarnos. La atención de acá del hospital es muy bien. La campaña es para todos, para los enfermos, a que nos vean qué tenemos, qué enfermedad tenemos. A la señora alcalde que se preocupa por el adulto mayor, que ahora nosotros estamos en una edad que queremos que nos atiendan. Gracias a la palabra y dígale al alcalde. Agradecer al equipo que trabaja con el alcalde, porque ellos son bien activos, están siempre pendientes del adulto mayor. Gracias a la municipalidad que se preocupa por el adulto mayor. En esta campaña se atendió las diferentes especialidades, odontólogo, oftamólogo, pediatría, otorinolalingólogo, medicina general, análisis de laboratorio, llenado de fichas para certificación a personas con discapacidad, entre otros. Se han hecho las coordinaciones con el hospital de salud para poder realizar esta campaña para toda nuestra población vulnerable. La finalidad es darles una buena atención para que detecten a tiempo cualquier enfermedad. Y más aún que con la edad adulta mayor, ellos necesitan lo que es atención en la vista y en el oído. Esta campaña es promocionar a las personas vulnerables a una atención personalizada en los servicios de salud que permitan la prevención y tratamiento de enfermedades. Municipalidad Provincial, por un Celendín Mejor. Municipalidad Provincial, por un Celendín Mejor.